Iniciamos un nuevo año y también nuevos retos, por eso les contamos la historia inspiradora de Walter Rodríguez, un ciclista de 40 años que logró hacer algo que parecía imposible, bajar 143 libras en un año y dos meses. ¿Pero por qué tuvo esa iniciativa? Todo empezó primero por una decisión, que fue por temas de salud, donde yo ya me vi con varias enfermedades encima en mi cuerpo, viví con obesidad mórbida 16 años de mi vida. Walter inició el proceso con 307 libras, no podía practicar ningún deporte y su vida era pura decepción, ¿Qué recuerda de ese momento? Después de un accidente que yo tuve de moto, me prohibieron volver a hacer ejercicio, ¿verdad? Y yo creo que pasó por algo emocional, porque al separarme del ejercicio, al separarme del deporte, del fútbol, fue algo que yo no me di cuenta de que me afectó, me afectó, me afectó, pues pasó algo por emocional y yo empecé a refugiarme en la comida y al tener una vida bastante sedentaria, empecé a subir año con año, año con año y las personas me decían, y me decían que cada día estaba más gordito, que bajara, que lo hiciera por mi salud, ¿verdad? Y yo, la verdad que yo intenté varias veces querer bajar de peso, ¿verdad? Ahora su peso es de 168 libras, es decir, 143 menos de lo que pesaba al inicio de su proyecto, lo logró. Gracias a una dieta extrema y a un ejercicio constante, así fue el inicio de esta gran historia. Esa base de frutas, verduras, agua, agua que es algo tan importante para nuestra vida, que es algo que yo no consumía. Yo cuando yo llegué al programa y a mí me dicen que yo tengo que beber mínimo dos litros de agua al día, para mí eso es una de las partes que a mí me hizo duro, porque yo tenía envenenada mi lengua, por los refrescos gaseosos, por los churros, por la comida frita, ¿verdad? Entonces, con solo beber un vaso de agua para mí era algo que me daba asco, o sea, me daba ganas de vomitar, ¿verdad? Pero después yo me fui comprometiendo y fui entendiendo de que, o sea, que sin el agua nadie va a bajar. Alguien que no tome agua no va a bajar, porque es una de las formas de cómo limpiar y depurar nuestro cuerpo, es algo que nos ayuda a desintoxicar nuestro cuerpo, ¿verdad? Walter hoy quiere dejar una huella, quiere decirle a todos los hondureños que practiquen cualquier deporte, que luchen por su salud, que se den cuenta que bajando de peso tendrán más tiempo para vivir. Y con mi ejemplo quiero demostrarles que se puede, pues, y no necesariamente ellos tienen que hacer ciclismo, sino hacer el deporte que a ellos les gusta, ¿verdad? Y porque es la comida, es la comida la que nos está llevando, la vida sedentaria es lo que nos está llevando a tener estos cuerpos, ¿verdad? A no ser unas personas de repente originales, todos nacemos con un diseño original, nadie nace siendo una persona gorda. Hoy el reto se cumplió, hoy Walter puede decir que tiene vida, por eso le agradece a todas las personas que lo apoyaron desde el principio. Que es la culminación de la parte de un proceso, ¿verdad? Donde algo que yo lo miraba era imposible, algo que yo miraba imposible, de que lo que yo lo miraba era inalcanzable, pues, pero se puede, se puede, se puede, solo es comprometerse, ¿verdad? Para agarrarse, agarrarse de Dios, tener aquella fe, aferrarse, ¿verdad? Tener aquella fuerza de voluntad, tener aquella disciplina, ¿verdad? Y yo sé que lo van a lograr, ¿no? Walter nos enseñó mucho, nos demostró que en la vida no hay imposibles, él pudo bajar 143 libras en un año y dos meses, y hoy recorre los bulevares de Tegucigalpa con su bicicleta. Hoy tiene vida y le da gracias a Dios. Nosotros iniciamos este 2020 con nuevos retos y hagamos ejercicio para tener salud. Con cámara de César Reyes, edición de Marvin Alvarado, Gerardo Bustillo.